Enorme regreso y tu título nuevamente contigo. Sí, pues me siento muy bien. Ya soy campeón ahorita de lo que sigue. Vamos a estar listos para todo. ¿Cuál es el sentimiento de haber bendecido a los demonios, al rival y todo? Pues se siente muy bien, muy bonito en un momento de mi vida. Muy bonito ahí. Estamos listos para todo. Dios te bendice. Saludos a la raza, compadre. Un saludo a toda la raza, a toda mi gente de Phoenix, Arizona. A toda la gente de México. Los quiero mucho. Que Dios te bendice. Gracias por tu tiempo. Gracias. De la nada, como dijiste, prácticamente no saber nada. Mira dónde estás, brother. No, no, pues muy orgulloso, ¿no? Quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio. Toda mi gente mexicana que viene de México, ¿no? A Estados Unidos, trabajar duro y para cumplir los sueños. Y aquí están las pruebas, ¿no? Pero la humildad, la humildad. No hay que olvidar de dónde venimos. Y no hay que despegar los pies sobre la tierra. Hay que venir y trabajar duro y hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento y es algo, un sueño hecho realidad, que ningún dinero puede comprar. Tuve la fortuna de narrar el debut de tu chamaco, ¿no? Si lo recuerdas, varias peleas también de José, al que saludé con mucho gusto. Uno se encariña de los Benavides. Pero te pregunto, ¿a qué sabe esta victoria hoy? No, no, muchas gracias, ¿no? Pues claro, ¿no? Hay que darle peleas buenas a la gente para que se acuerden de los peleadores, ¿no? Entonces, la gente lo que busca son peleas buenas porque, pues, hay veces que hay que pagar, ¿no? Por pay-per-view o boletos, ¿no? Entonces, hay que darle peleas espectaculares y para poder seguir subiendo, ¿no? Pero lo más importante es no olvidar de la gente, de dónde viene uno y la humildad, ¿no? Y, pues, sí, aquí estamos, ¿no? Echándole ganas, se siente espectacular todo esto aquí. Como te digo, pues, estamos muy contentos y felices y yo creo que vienen cosas más grandes, ¿no? Y hay que estar enfocados y seguir trabajando duro. Te dejo disfrutar de tu familia, que es lo más importante. Valoro mucho tu humildad. Mantente así, que es lo mejor que tienes. No, claro, claro. Aquí la humildad es lo que tenemos y es lo que nos hace fuertes, ¿no? Y ahí cuando se nos olvida la humildad, una cachetada. Yo te aviso. Sí, claro, claro. Sí, no, claro. Eso es lo que... La mera verdad, para mí el dinero no significa nada. La familia, ¿sí me entiendes? Esto, ningún dinero puede comprar. Yo puedo tener un millón de dólares, pero esto es lo que vale. Los logros, ¿no? Del trabajo duro. Dios te bendiga. Disfruta, amigo. Cuídate. Ahí está. José Benavides, un hombre que es lo más humano y lo más humilde. Muchas gracias, papá. Gracias, gracias. Ahora sí te dejo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.